¿Qué tal amigos y amigas? Estamos pasando un momento muy triste. Los músicos misioneros, tenemos a un hermano del alma que está peleando por salir adelante. Necesitamos de las oraciones, de la energía positiva, ponerle el nombre que quieras, pero necesitamos de esa fuerza que entre todos va a ser más grande para que Andrés, para que todos los que protagonizaron este trágico accidente y la siguen peleando, puedan estar muy pronto entre nosotros y bien. Quiero compartir este material de video y de audio para que puedan disfrutarlo, para que al disfrutarlo piensen en él, para que lo lleven en su corazón y para que pronto, realmente muy pronto, tengamos la buena noticia de que ya están entre nosotros, por las familias, por los amigos, pedimos oraciones y la mejor energía, principalmente por Andrés González y por todos, reitero, aquellos que están en esta situación, en el marco de este trágico accidente ocurrido hace algunos días. Los músicos misioneros estamos abrazados y unidos detrás de esta necesidad y te lo pedimos de todo corazón. Andrés González, nuestro hermano, querido negro, gracias por tu voz, gracias por tu canto, te estamos esperando en los escenarios. Te necesitamos. Besa el viento, tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amaneceré.